Cuando salgas de mi casa y me demoré por la calle no te preocupes Juanita Porque tu mujer no sabe que me toca la parada y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día en la mañanita Porque el siguiente día en la mañanita Porque... ¡Hola huecos! Gracias compadre ¡Halo con Quiro Loco! ¡Que vuelve a los diez días! ¡Ay si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero! Pero no es con toda la alma solamente yo de repente el corazón con un vestido Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre con sentidos Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre bañaditos ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tú conmigo vives resentida pero yo te arreglo con mi canto! ¡Y tú conmigo vives resentida pero yo te arreglo con mi canto! ... ¡Tú conmigo vives resentida pero yo te arreglo con mi canto! ¡Gol! 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 Cuando salgo de un parrata muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Para tenerte siempre mi conservadita Y lo que pasa es que yo quiero que descanse Para tenerte siempre mi conservadita Lita y radiante ¡Así es! Y como ya tú me conoces me agradezco me calor si regresas un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre cariñoso y complaciente Pero nunca me recibes con desayres porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibes con desayres porque así yo cuyo burro nuevamente ¡Gol! 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 ¡Gol!